El tiburón a la vista, va a la vista, el tiburón me quiere comer, el penejo, lo vas a ver, salta del agua, bailando, vente conmigo a bailar, el tiburón me quiere comer, salta del agua, bailando, vente conmigo a bailar, el tiburón me quiere comer, ay, 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 que me come el tiburón, mamá, ay, 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 que me come el tiburón, 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 narizcate, narizcate, tiburón, me quiere conmés, de mi empeñejo, yo voy a saber, salta, salta del agua, baila, baila, tiburón, tiburón, me quiere conmés, de mi empeñejo, baila, baila, tiburón, me quiere conmés, de mi empeñejo, que me come tiburón, se acabó.